El municipio de Torpeblanco da a conocer su nuevo recibo de recaudación. Aparecen los datos del contribuyente con el cual está registrado el predio, trámite o servicio. Aparece la descripción del trámite, periodo de pago y datos considerados relevantes en el servicio que se está contribuyendo. Cantidad detallada por los diversos conceptos que componen la contribución al servicio o trámite. Importe total del servicio o trámite expresado textualmente. Muestra información que permite identificar y validar el pago realizado mediante una cadena digital segura, la cual evita la falsificación del mismo. Comprobar la validez del recibo emitido al contribuyente, institución o empresa. Municipio de Torpeblanco, Gobierno de Unidad y Compromiso.